Muy contentos, es mi tío, hermano de mi mamá, un orgullo siempre para la familia. Comenzó hace 50 años una obra en Madagascar, donde ha creado 17 ciudades, 22 pueblos, escuelas, de una forma muy particular, que es sacando a la gente de las basurales y enseñándoles a trabajar. Ellos hacían sus propias casas, y hoy llegaron a ser 17 ciudades que es a Camasoa. Le pido a la gente que lo googlee, que lo busque, el padre Pedro Peca, y realmente algo fantástico. Y sí fue nominado por el premio Nobel de la Paz ahora, está compitiendo contra tres o cuatro, pero él nos decía, porque todos los domingos nos manda imágenes de las misas que realiza allá, que en realidad esos son premios, no les interesa tanto. Lo que sí le interesa es que la gente crea, que tenga fe, que se acerque a Dios. Así que realmente una persona de acción, una persona a seguir, y un ejemplo para todos nosotros. ¿Habla usted asiguamente con él? ¿Y qué de lo que habla con él trata de implementarlo en su gestión? En realidad nosotros desde chicos, que tenemos una relación, y cuando éramos adolescentes, me acuerdo, que nosotros le decíamos, tío, tío, eran los primos, los sobrinos de él, queremos ir a Madagascar, queremos ayudarte para salvar a todos. Y él nos preguntó, ¿saben hablar francés? No. ¿Saben hablar malgache? No. ¿Y para qué van a ir? En su lugar y en las cosas que ustedes hagan, háganlas bien. No intenten cambiar el mundo, cambien su mundo y el mundo va a cambiar. Entonces él dice que hay que evangelizar desde su acción, desde donde te toque. Si sos carnicero, si sos portero, si sos senador, siempre da lo mejor de vos, cree en Dios, pedile a Dios y ayuda al otro. No importa el lugar, no hace falta ser sacerdote misionero, ni salvar a 500.000 personas como hizo él. Entonces creo que ese es el mensaje más importante. Uno cambiar, uno hacer las cosas bien para que el resto pueda mejorar.